Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós quien me desarma La te de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi ves del alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita adiós porque me desenfaras A veces miento, a ver si siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Y tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas No me matas No me matas No me matas Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Quiso hablar con el amor Quiso hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, olvidar su cara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grito adiós porque me desenparas A veces miento, a veces miento A veces miento, a ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma La tel de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quis hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita adiós porque me desenparas A veces miento, pa' ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Pero aún no me matas Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma Y sé que se me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada A veces miento A veces miento Pa' ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociar Traté de negociarlo con el karma Me dejó todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Y tus recuerdos maltratan Pero no me matan No me matan No me matan No me matan Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quise hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que apuntas Pero no disparas Le grita adiós Porque me desenfara A veces miento A veces miento A ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociar Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan ¡Suscríbete al canal! Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Y quise hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que apuntas Pero no disparas Le grita adiós Porque me desenparas A veces miento A veces miento A ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Pero aún no me matan Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansarás Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma La tele de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quise hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita adiós porque me desenfaras A veces miento A veces miento A ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Y tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan 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 No, no, no No, no, no No, no, no